En el 2020, California registró la peor temporada de incendios en su historia. Las llamas carbonizaron más de 16 millones de hectáreas, destruyendo miles de edificios y causando la muerte de 33 personas. Hace meses que funcionarios del Estado advierten que las condiciones se están alineando para otra temporada infernal, atribuyéndolas al cambio climático. El experto Ricardo Álvarez concuerda. Tendremos estas temporadas continuas, más extensas, de mayor duración, con mayor cantidad de incendios. Álvarez señala que el calentamiento global contribuye a la sequía en California, que crea el mejor combustible para los fuegos, maleza seca, como se está viendo en el actual incendio Palisades en el condado de Los Ángeles, que se estima tomará días para ser controlado. Las zonas calurosas se están volviendo más calientes, las secas más secas. Es una nueva realidad. Así fue como en abril el gobernador Gavin Newsom, que ha declarado estado de emergencia por la sequía en la mayoría de California, anunció que destinará más de 500 millones de dólares para la prevención de incendios, incluyendo la contratación de más bomberos y personal para eliminar maleza en los bosques. Lo que el gobernador está haciendo es lo correcto a corto plazo, para impedir mayores daños. Pero a largo plazo eso no es suficiente. Según Álvarez, hay que invertir en infraestructura y energía renovable para combatir el calentamiento global, que además del factor humano, es el mayor causante de los incendios. Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles.